La verdad que primeramente quiero felicitar a nuestra diputada Armida Núñez por haber logrado que ahorita sea nominada, se puede decir, en el ámbito político como nuestra primera presidenta que ha sido designada en nuestro partido, o que ha ganado esas encuestas que ahí se venían trabajando para que quien estuviera mejor posesionado fuera aquel que tuviera ese privilegio de tener el cargo, cuando menos ahorita de una precandidatura, y que posteriormente sería la candidatura. Yo sí quiero decir que estamos muy contentas las mujeres del priismo, en donde por primera vez en la historia una mujer nos va a representar, que hubiésemos querido que todos los lugares de representación popular hubieran sido mujeres, pero bueno, lo importante es iniciar, y creo que ella es la que nos va a abrir las puertas, nos las abre hoy como diputada, y que esa es una puerta para que las mujeres tengamos esa representación, sigamos trabajando, sigamos teniendo esa confianza, para que no nada más sea ella la que llegue, que sigan llegando más mujeres, y que sigan escalando estos cargos que tanto hemos añorado todas. Yo quiero decirles que a mí me da mucho gusto, porque primeramente sé que van a ser tres años que una mujer nos va a representar, independientemente de aquellas mujeres que nos han representado en los interinatos que hemos venido cubriendo, pero he visto que las mujeres somos capaces, tenemos responsabilidades desde en tu casa, como ama de casa, como madre, y independientemente de eso tenemos una formación, de protección hacia los demás, y creo que eso nos ha dado esa diferencia para poder entender mejor la problemática que existe en las entidades.